Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baila amigo Música Y baila amigo Música Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Música Que calor Ven, tóma mi mano Música Y baila amigo Música 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 Y baila amigo Música 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 Gracias.